Hola, buen día para todos y todas y ya hoy es domingo 19 de agosto y creo que la semana va a cerrar con broche de oro porque llega el amado Arcángel Gabriel a decirme estoy aquí para que tomes la decisión de iniciar una nueva vida estoy aquí para que tomes la decisión de abrirte a recibir todo lo bueno bello y maravilloso estoy aquí para que te conectes con todos los dones talentos y gracias que hay en ti para compartirlos con la humanidad y para el servicio de tu propio ser ábrete a conectar esa nueva vida abre las alas vuela y disfruta entonces les deseo un amoroso resto de semana y que dios los bendiga chao